la última tribu creo que están en guerra hasta 1900 y pico 1920 y largo pero creo que me voy a quedar con los Sioux y los Cheyem porque son como los más famosos a la hora digamos de combatir a los americanos van a hacer tipo un juego que voy a hacer tipo World, que van a hacer con preguntas, estilo arte de la guerra, va a ser sobre la batalla de Little Big Horn la batalla que pelea Caster es un importante militar norteamericano durante la guerra civil y bueno que es derrotado por caballo loco y todos sentados estaba pensando hacer tipo pregunta y que cada uno dar una pregunta con tres respuestas y elegir la mejor según la estrategia de combate está bueno, un juego, está bueno de igual manera no sé eso está muy bueno porque aparte es muy muy didáctico pero no pierdan de vista el objetivo del del estudio de caso que es cómo llegan a a la tenencia de la tierra y la situación actual de esas comunidades en su tierra eso no te lo pierdas la principal razón de por qué es porque se metieron a los tiros con los blancos y quería salir de ahí y partir de ese juego para digamos explicar un poco quizá tomar a los Siuk y los Chechen y del otro lado tomar no sé está pensando más en los de abajo y ver digamos qué relación tiene con la tenencia de la tierra hoy en día porque los Siuk y los Chechen fueron digamos de los más contra los apaches de los más conflictivos contra los americanos vieron en general si ustedes estuvieron leyendo el capítulo de Glasner de pueblos de pueblos nativos cuando habla de los navajos es muy interesante no sé si lo estuvieron leyendo y o no porque bueno fíjate porque es un insumo para vos también de esta cuestión de cómo ellos tuvieron una autodeterminación en lo económico por ejemplo en el manejo de los bingos y los casinos hay mucha parodia de eso en la cultura norteamericana con respecto a los casinos indios se ve mucho en los Simpsons en capítulos de los Simpsons Simpsons South Park y en todos lados South Park también y como bueno son una competencia con Las Vegas y ahí está el problema pero bueno es un ejemplo de una comunidad que hasta tuvo un desarrollo económico que parecía que estaba ligado solamente a la población entre comillas blanca y bueno esta cuestión económica va a tener mucho que ver con esas reservas así que eso fíjate en el texto de Glasner que lo explica bien tampoco desactualizado en datos pero bueno uno de los datos los actualiza por otro lado con la tribu que es como con mejor relación con los estadounidenses todavía no lo he decidido o sea creo que voy a elegir sí o sí la que se pelearon la más conflictiva Sioux y Cherokee pero no sé si elegir entre los Sioux y los Gen y no sé si elegir entre las más aliadas a los Navajo o a los Cherokee Bueno eso por ahí decidilo con Tomás también porque vos lo hacés el trabajo con Tomás Sí, sí lo estábamos hablando a ver cuál sería la mejor porque los Cherokee digamos son una población digamos que fue cada vez corrida más hacia el oeste y hoy en día es una importante comunidad en lo que es el estado creo que de Oklahoma en Estados Unidos que nació el estado más o menos como una reserva Está, está bien buenísimo Bueno vamos a Sudáfrica puede ser Mirá salto alto porque dice que con esto Sí ¿Quién? A ver esperen que me fije Augusto puede ser Romina y Matías Quintana Sí ¿Me escuchan? Está ¿Quién es? Matías Sí Acá No, lo que habíamos pensado también era hacer una explicación de cada uno o un comentario del tema con videos grabados de cada uno aparte del soporte de papel digamos de papel ahora es el Word Sí Y también hacer una reseña de cómo se ven estos temas en la película Zuluc de Orlando Bloom del 2013 Ajá Para tener una referencia de ver este tema en la pantalla grande como se dice después después enlazar los tres videos en uno subirlo a YouTube y a lo último buscar un documental de algún sitio tipo la Deuce Huele o algún sitio copado y creíble dentro de lo que se puede buscar al final del video como para dar un pantallazo bien actual de lo que pasa Claro Ustedes van a ver que la comunidad de los Zulúes es una de las comunidades indígenas más numerosas Tienen una enorme cantidad de gente dentro de la comunidad y tienen un montón de la nación Es la más numerosa Es muy interesante claro sí, sí es impresionante creo que no sé ahora estoy diciendo una pavada pero 13 millones de personas puede ser no sé si ya estuvieron viendo o muchos más me estoy quedando corta No, no tengo el número por ahora No, no está bien Digo así pero es es muy interesante porque es muy es una mayoría dentro de las etnias es una mayoría étnica en vez de una minoría étnica sí, es muy interesante buenísimo Augusto querías agregar algo querías agregar algo o no? No, Bache habló Matías por el grupo Ah, bueno estás bien Recién hicimos una triple video llamada en el grupo y nos pusimos de acuerdo en esto digamos Ajá listo Lo hicimos por WhatsApp y bueno es una buena herramienta Buenísimo Y el tema de YouTube porque nos elimina el tema de espacio en el celular como decía un compañero atrás solamente posteamos el link y ya nos queda en YouTube y chao Claro, claro para poder editarlo busquen algún editor compilador que en internet hay unos muy sencillos porque nos quedamos el muy maker viejo pero no sé si muchos lo tendrán pero busquen algún programita para compilar videos o editar que en internet está yo después comparto alguno es muy sencillo para trabajarlo Claro Bien y nos está quedando a ver me queda ¿Quién me queda? Nadie más, ¿no? ¿Puede ser? No, creo que nadie más No me parece que están todos Bueno esperen que quería ver antes de pasar a diagramar en qué momento lo vamos a hacer primero ¿vieron la película al final? ¿Pudieron verla? Sí, sí ¿La pudieron ver todos? No Matías, ¿no? Anaí ¿Qué la ibas a ver con tu hija? ¿Pudiste verla? No, al final no sé con esto de la materia no No, está bien yo me había olvidado que estaba la materia para rendir entre medio para algunas Pero bueno en algún momento que tengan un ratito véanla ¿A cuál, Bache? La nave de los locos Ah, la nave de los locos Sí, la tengo acá como que la tengo que ver Muy buena película Sí, es vieron que yo les decía que se hizo en el contexto de la celebración de los 500 años del descubrimiento y bueno acá fue una de las producciones que se hizo es una coproducción argentino-española y sí es muy interesante es muy interesante la postura que bueno que los personajes van adoptando defendiendo la posición del pueblo originario y de de los emprendimientos económicos multinacionales fue una una peli muy muy utilizada justamente para ver esa cuestión ¿No? Igual se le puede hacer varias críticas Eh Sí Por ejemplo ¿Por qué se mandó el pibito al fuego cuando estaba fuera? ¿No? No entendí esa parte y se puso el medio para la trama Es claro eso es para el guión cinematográfico algo medio dramático y así para ponerlo al pibete había que tener el chico ese es hijo de Jairo que es actor Iván González ¿Eh? Y sí por ahí queda queda medio descolgado pero bueno para vieron que será una trama cinematográfica hay que ponerle un poco de pimienta o pavo ¿Qué va a ser? Pero me pareció interesante por ahí esta cuestión de la llevada a juicio cómo se defiende una postura y otra cómo actúa la comunidad frente al poblador que vive en ese lugar pero vive en la periferia casi no está incorporado estamos hablando de la década del 90 ¿No? Y cómo actúa el resto de la población frente a una posibilidad de trabajo para para generar algo nuevo en el pueblo ¿No? Por eso digo contextualicemos que estamos muestra un poco la década del 90 con todas las dificultades que tuvo esa década pero es una película más a ustedes les puede gustar no gustar la pueden la pueden usar el día de mañana o no pero es una manera de ver algo visual respecto al tema que estamos desarrollando eso por un lado después vieron que yo ayer les mandé de Spotify una canción un tema de Lucas Segovia no sé si lo conocen no bueno Lucas Segovia hace unos cuantos años atrás estuvo en el en el instituto para una una conmemoración de no para conmemoración no para un día de de los pueblos originarios y este chico es chaqueño es un cantautor y gracias a él yo conocí el libro que pretendo darles para que lean pero no sé cómo vamos a hacer porque es en formato papel porque en y el trajo cuando cuando fue a cantar al instituto habló de de la historia de la de la masacre de Napalpí eso sí por ahí ustedes no sé si tenían idea o no de ese de ese acontecimiento pero yo lo que no conocía que había escrito había un libro escrito sobre el tema que es este que se llama crímenes en sangre de Pedro Jorge Solans y bueno después veremos en qué momento lo puedan leer es un libro muy interesante crímenes en sangre bache crímenes en sangre vos lo tenés 1924 de los no vos lo debes haber dicho no sí yo les mandé un audio me parece diciéndole de esta lectura el problema es de editorial sudestada y no está yo lo anduve buscando por todos lados por ahí ustedes lo consiguen lo sacan de otra de otra galera no no lo veo digitalizado Romy no quiere hablar bache ah dale Romy Romy pero no la escucho puede ser ahora no escucha nadie no son al grupo que se le escuchaba mal ah bueno acá se puede escribir ¿no? también por el chat cualquier cosa que mande el mensajito es el chat ¿eh? por acá hay una ventanita que había para escribir pero no sé dónde está a ver si tiene que apretar abajo a la a la izquierda hay un cartelito de mensaje sí pero no bueno por ahí después lo puedo escribir y si no Romy después por el whatsapp no tengas problema bueno les decía de esto de este libro de crímenes en sangre que que tiene que ver con con un un hecho histórico de la argentina que lamentablemente fue silenciado durante mucho tiempo e incluso este muchacho que es chaqueño decía que él a lo largo de toda su educación primaria y secundaria como chaqueño no se había enterado nunca de esta de esta de este hecho que había ocurrido en su provincia y que correspondía a la historia de la provincia y eso daba un poco cuenta de que bueno había sido un hecho silenciado de alguna manera se había tapado por alguna cuestión política por ahí ideológica lo que sea pero no había aparecido dentro de la historia de la provincia y menos dentro de la historia de la nación y después de la década del 80 llegando más los 90 se empezó a hablar sobre ese hecho lo que si escucharon la canción habla justamente de un hecho trágico y de la historia de Melitona que es la protagonista del libro que va a ser una de las pocas sobrevivientes que va a tener esa masacre y que va a llegar hasta Melitona murió de 104 años más o menos y que al final de su vida pudo contar lo que a ella le pasó cuando era muy jovencita eso hablaba también de cómo el silencio fue parte de esa historia ¿no? es un libro muy interesante aparte tiene todo un contexto económico y social de la época del 1900 al 1930 más o menos que a uno le ayuda a entender mejor por qué pasó lo que pasó si a alguno la llega a enganchar vía digital bueno mejor y si no esperaremos y cuando nos veamos se los doy yo hoy lo anduve buscando al mío por todos lados y creo que lo debo haber prestado porque no lo encuentro si no se los dejaba en una fotocopiadora y que ustedes lo encargaran pero bueno vamos a ver qué pasa con eso bueno a ver que me han notado no creo que nada más ¿cuándo les parece que podemos empezar a compartir los trabajos? por ejemplo estaba pensando que Enzo Enzo y Susana ¿con quién era Enzo? y Susana Enzo y Susana más o menos lo tienen Susana te metió una presión terrible Enzo el otro día porque dijo que iban a hacer algo espectacular así que lo siento mucho la vida es así pero se me ocurre que si ustedes ya tienen ya tienen listo el trabajo ya lo podemos empezar a compartir o ver como ustedes quieren hacer el vivo vieron vieron que tenemos dos horas los martes y dos horas los viernes este viernes es feriado día del trabajo yo no laburo ni a palo así que yo tampoco y nada ninguno y podemos empezar el martes que viene Enzo Susana Ah estoy yo nomás Ah está quedate vos me dejaron sola bueno qué sé yo nosotros para el martes lo tenemos y lo compartimos en el grupo ahí está Mati bueno como porque a ver tenemos dos horas el martes dos horas el viernes cuántos grupos pueden podemos meter en dos horas tres dos pienso que tres tampoco vamos a tirar tanto las presentaciones no no por eso yo vieron yo estoy pensando siempre en función de las cuando estábamos en clases físicas que más o menos cuando había una tarea grupal por ahí había hasta dos grupos yo mi videito es reinteresante es un poquito largo pero es hermoso vale la pena verlo y lo pensábamos hacer como un disparador ¿no? ajá pero bueno si yo cualquier cosa lo puedo achicar un poco más no es tan extenso no es que dura dos horas como yo siempre digo no por cuestión de tiempo no nos perdamos nada que esté bueno si hay que dar más tiempo se da más tiempo no vamos a andar haciendo problemas con el tiempo menos en este momento no porque de última podemos con Benja mandar el videito antes para que lo miren ya lo tengan visto y después la clase también también puede ser cuando nos toque lo mandamos un día antes bueno ¿quién dice que empieza el martes? Zulúes Zulúes ojalá Daniela yo me ofrecí para el lunes era algo que yo no puedo martes quisiera creer que podríamos presentar nuestro video el martes ponele que sí ponele que sí bueno dale ¿y alguien más entraría? ¿o arrancamos con esos dos? ¿quieren que arranquemos con esos dos? y después así vamos viendo los tiempos cómo nos manejamos el martes es a las 8 se corta mucho Bache si querés que lo arreglemos por Whatsapp a esto dale yo porque estamos las otras dos solas y quedó Matías y después el resto no se escucha perfecto te hago una consulta bueno Bache te veo por Whatsapp chao Dani nos vemos dale chao si Matías querías decir algo hay un que yo lo uso en videojuegos que es en el programa Discord no sé si lo conocés Matías también ah si Discord el Discord por ejemplo que tiene un chat de sonido solamente digamos para voces se escuchan voces nada más y ahora le agregó la opción de streamear digamos de compartir tu pantalla y y también la cámara web la cámara web es algo secundario es como para teleconferencias de hoy en día es un programa muy simple muy básico digamos no tiene yo no le vi la opción de grabar la reunión como este pero lo digo como una alternativa para hacer esos tipos de las exposiciones donde el grupo comparte la pantalla o uno de los números del grupo comparte la pantalla y el resto la ve en su computadora en pantalla completa por ejemplo ah bueno sí lo probé con un compañero que lo está usando en la escuela técnica acá en San Pedro que hicimos una prueba para ver cómo se ve y ese veía perfecto él da las clases por Discord por ejemplo es como una especie también como de Zoom de esto es algo otra opción más che Mati creaste el servidor en Discord sí yo tengo ya tengo los tengo los que yo juego en línea y bueno hice una parte para la educación ah bueno bueno ustedes mientras a mí me manden todas las indicaciones de cómo yo hago para ver todo eso que dicen está todo bien ustedes después te paso un enlace para que te lo descargues bache en la compu así que bueno dale claro descargar la aplicación y Mati te manda la invitación al servidor y ya estás adentro bueno pero a mí me explican todo paso a paso tranquilo y despacito como si fuera una curgaturita de 5 años porque si no yo no la capo listo tranquilo bueno chicos cortamos acá porque el resto de la gente se fue porque se les corta el audio no pueden entrar así que cualquier cosa seguimos cualquier duda la vemos por WhatsApp ok bueno nos vemos hasta luego chau chau no chau 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 Gracias. 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 Gracias.